Tenemos la palabra del compañero Domingo de la Cruz, quien es Consejo de Vigilancia. Él nos va a compartir unas palabras en Sotsil y nos va a ayudar en la traducción Juan Botilchene. Gracias. 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 Y antic comunidades, y antic municipios, y segundo que localidades organizaciones en la calle. Gracias. lo que dijo el compañero Domingo de la Cruz es que hace una invitación para que se asista el día 17 de septiembre a las 10 de la mañana, en la Laguna Suyul, una laguna sagrada, un espacio sagrado, tanto para tzeltales y tzotziles, y que en ese espacio se van a congregar hombres, mujeres, ancianos, ancianas, niños, niñas, para ver qué se va a llevar a cabo. Y asimismo se congregarán diferentes comunidades y organizaciones que van a asistir ese día para ponerse de acuerdo de las acciones que van a emprender en contra del megaproyecto carretero.